Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grimm y hace mucho calor para este gorro de mierda. No, mentira. Nunca más peleemos. Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grimm y bienvenidos a... Le llamo Fanfic con Grimm. Sí, algunos de ustedes se tomaron el tiempo, sí, de hacer fanfic mía. Y todo es porno, básicamente. Es porno. Así que si sos menor de datos, ¿qué decir esto? O si, no sé, si no te van las cosas porno, que... ¿A quién le va, sinceramente? Pero bueno, no sé, yo para zafarme legalmente y que nadie me meta en alguna denuncia por pervertido o perturbador o lo que sea que seguramente me acabe eventualmente, pero mientras más lo pueda postregar, mejor. Nada, sí, les tengo que advertir que esto a continuación no es apto para niños. Ni para adolescentes, ni para nadie. Realmente nadie tendría que ver estas cosas. Muy bien, esta chica, Otaku, carita de gatito y símbolos coreanos, hizo este Fanfic acerca de mí y se llama Grimm, por yo, parte 1. Me muero ganas de ver cuando salga la parte 2. Esto va a ser fantástico. Desde que vi el primer video de Grimm, me hacía reír mucho. Carita Kawaii. Quería conocerlo en persona y pedirle una foto con él. Carita Kawaii. Pensé que es una persona muy divertida. Carita Kawaii. Cuando Grimm hizo la relación de Boku no Pico, me pienso que eso sea la reacción. Me he reído mucho. Carita Kawaii. Cuando vi a Kitty, creí que era una guimiga de Grimm. Ya quería conocerlo. Carita, cara de gatito. Pero, cuando vi el último video de preguntas y respuestas, al final... ¿Al final Kitty se besó con Grimm? Estuve impactada. No entendí que me pasaba. Sentía odio a Kitty-chan. Desesperadamente me fui a la cama. Me nace dramáticamente. Pero, ¿por qué siento algo por Grimm? No es verdad, yo no lo amo. No lo quiero. Me dije a mí misma eso. Seguro es porque tenía sueño. Eso es todo. Me fui a dormir. Y no sé por qué, soñé algo muy extraño. Estaba Grimm. Grimm me miró fijo. Se sentó en mi cama. Él me miró con una sonrisa. Y se acercó a mí cerrando los ojos. Algo así. Ok. Se acercó a mí y cerrando los ojos. No tenía ojos cerrados ya. Sus labios tocaron con los míos. Y Grimm me estaba tocando la... ¡Desperté! ¡Oh! Solo fue un sueño. ¡Joder! ¿A quién le importa si fue un sueño o no? ¿Por qué mierda soñé eso? Golpeé mi cama con el puño. ¡Nye! ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto por Grimm? ¿Por qué? Me nanté. Y no sé por qué, busqué a dónde vive Grimm. Pero, ¿por qué lo busco? ¿Qué me pasa? Cuando veo el video, a donde Grimm y Kitty se besaron, me ponía cada vez más furiosa. ¡Grimm, violame! Gritó a todo pulmón. Mi vecino me escuchó. Mis padres me oyeron y corrieron para ver qué pasaba. Padre. ¿Qué pasó? Madre. ¿Sucedió algo? Yo dije... Nada. ¿Por qué? Madre. Oímos un grito. Yo. Debió ser el vecino. Mis padres se fueron. ¡Tengo que buscar a Grimm! ¡Ya no lo resisto! ¡No puede ser lo que acabo de decir! ¡No me gusta! ¡Joder! ¡No! Estuve cuatro horas buscando en dónde vive Grimm. ¡Pero encontré el fin! Me dije a mí misma. ¡Para! Yo no lo amo. Solo es divertido. Y un youtuber. Pero su sonrisa. Sus ojos verdes. Su pelo azul. Azul. Su forma de ser. Debo encontrarlo ahora. Corré a la habitación de mis padres. Y les dije. ¡Mamá, papá! Debo ir a... ¡Piii! Madre. ¿Por qué quieres ir allí? ¿Yo? Estaré más... Tranquila. Madre. ¡Ok! Será el próximo viernes. Viernes. Mientras subía al avión sentía nervios. Cuando llegué a donde estaba Grimm. Lo buscaba como loca. En plan. ¡Agrrrrr! Grimm. ¿A dónde estás? Después de dos horas. ¡Oh! Ahí está Grimm. Ahí está Gatito. Con Kitty. ¡Están agarrados de las manos! Fui directo a Grimm. Le dije. Grimm. ¿Eres tú? Grimm. ¿Sí? ¿Quién eres? Yo diré quién sos en realidad. Puede ser argentino pero en detalles. ¡Tu sub! ¿Te sacarías una foto conmigo? ¡Claro! Me saqué una foto con él y Kitty. Pero los perseguía sin que ellos se dieran cuenta. ¡Sí! ¡Su casa! Le tomé una foto de la casa y la dirección. Era de noche. Mirá las fotos de la casa. Me vestí. Me llevé mi tablet para no olvidarme de la dirección. Y me llevé un clip para forzar la cerradura. Si la cerradura de mi puerta se pudiese abrir con un clip estaría muy sorprendido porque es una puerta así ancha toda de metal. No sé qué pensaba mi viejo cuando la pusieron en esta casa. Es una casa vieja igual. Es una casa vieja que era de mis viejos y después la renové toda y le hice parte de mí y la mantengo ahora yo y estoy muy feliz acá. A camino de la casa de Grimm. ¡Sí! ¡Su casa! Golpeé la puerta para ver si había alguien. No había nadie. ¿Esto es un sueño? Puse el clip en la cerradura y entré. ¡Oh! La casa de Grimm. Estoy en la casa de Grimm. Salté a su cama y olí su almohada. Huele a Grimm. ¡Su gorra, pingüino! ¡Pingüi! Acaricé la gorra de Grimm. ¡Oh! Dulce y suave tormento. ¡Su gato! Abracé el gato de Grimm. ¡Joder, sí! Aquí es donde graba. Le sacé una foto a todo y a sus libros de manga. Carita de gatito. ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo? No puedo creer que he hecho esto. Me fui de la casa de Grimm. ¿No traerá lo que he hecho? ¡Niá! Ni lo verá. Con el desorden que hay en mi casa todos los días es imposible que me dé cuenta que entró algo de uno de ustedes. Me sorprende que no hayas pisado medio de uno de mis perros o una cosa así. ¡Todo está desordenado! ¡Mi gato! ¿A dónde? ¿A dónde co...? Grimm encontró su gato. Aquí estás. Lo único que me importa en esta casa. Carita de kawaii. Grimm abraza a su gato. ¿Qué? ¿Esto no es un gato? ¿Quién te crees que sos para venir a mi casa y...? Yo estaba mirando por la ventana y me fui. ¡Estúpido sexy de Grimm! Porque me gusta. La mañana siguiente me encontré Grimm en la calle y la hablé. Me encontraste en la calle y es rarísimo que salga de mi casa. Hola Grimm. Grimm. Hola. Emmm... Yo. Me llamo Micaela. Carita de kawaii de gatito. Grimm. ¡Ho! Bonito nombre. Yo nunca hago ho. ¡Ho! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a empezar a aplicar el ho. Es fantástico. Yo. ¡Oh, gracias! Comenzamos a hablar y nos hemos hecho amigos. Grimm me presentó a su novia. Yo. ¿Tu novia es tan bonita? Kitty. ¿En serio? ¡Gracias! Grimm. Kitty y yo vamos a cenar. Yo. Oh, ok. Después nos vemos. Carita de kawaii. Tenía que deshacerme de Kitty. Pero no la mataría. Tengo que hacer que terminen. ¿Por qué quería matarte, Kitty? ¡No me maten! ¡Puedo cambiar! Yo. Oh, oh. Yo. Grimm. ¿Qué quieres ir a una cita? Para conocernos mejor. Grimm. ¡Claro! Ah, re fácil el chabón. ¿A dónde? Yo. Hay un bar para otakus. Carita de gatito. ¿Te gustaría ir conmigo, Grimm? ¿En serio? Sí. Yo voy. Carita de gatito. Venimos a la bar y conversamos. Grimm. Jaja. ¿Y ves the note? Yo. Lo dejé de ver por la muerte de L. Grimm. Lloré con la muerte de L. Eso, de hecho, es verdad. La verdad que me mató la muerte de L. Después de ese anime, se fue. Cuesta abajo. Yo. Ja, ja, ja. Yo. También eso y que no lo supero aún. Bebimos mucho y decidimos ir a mi casa. ¿Qué bebimos? ¿Alcohol? Grimm no bebe alcohol. No bebe casi nada. No le gusta el sabor. Soy muy aburrido, se lo sé. Grimm estaba muy mareado y lo llevé a mi casa y él me puso el brazo en mi cuello. O sea, si estoy en pedo ya soy re fácil de abusar. Grimm estaba tan débil. Grimm. Ah, me siento muy mal. Arriba las gatas de League of Legends. ¿Qué? Ok. Arriba las gatas de League of Legends. Yo. Grimm. Creo que has bebido demasiado. Grimm. No, estoy bien. Carita retrasada de Pac-Man. Llegamos a casa y lo llevé a mi habitación para que descanse. Yo. ¿Estás seguro que estás bien? Grimm. Sí. ¿Y cuántos años dijiste que tenías? Zarpaba un pedófilo de la Grimm. Grimm y yo nos caímos. Grimm arriba y yo abajo. Grimm. Fue mi culpa. ¿Estás bien? No sabía qué hacer. Yo. Grimm. Chute. Deja de tocarme, Grimm. Grimm solo me sonrió y seguía tocándome. Yo. Grimm. Levántate las manos. Levántate, vamos. Perdón. Grimm me lanzó hacia mi cama y se puso arriba mío. Me agarró las manos y se quitó los pantalones y la ropa interior. Faa. Sarfaba. Sarfaba. Eso cayó muy rápido. Igual. Quiero decir que odio a ese tipo de personas. Odio a ese tipo de personas que se sacan primero los pantalones y la ropa interior. Yo me saco primero la remera. Tengo un orden en que me gusta vestirme y un orden en que me gusta desvestirme. ¿Entienden? Una persona que, por ejemplo, se pone la remera primero y está con la pija colgando. Es algo muy perturbador para mí. ¿Me entienden? Yo. Grimm. ¿Qué grande que la tienes? Grimm se desenrojó. Ay, tonta. Y rió. Ja, ja, ja. Grimm. Me quitaba la ropa. Yo. Grimm, para. ¿Qué haces? Grimm. Solo a la puntita. Yo. Conozco a los hombres. Dicen solo a la puntita, pero te la meten todas. Grimm. Bueno, te la meteré todas. Yo. ¿Eh? No me refería a eso. Para, Grimm. Grimm. Se nota que te gusta gritar. Esta noche gritarás como si me hubiese un mañana. No, espere. Lo tengo que decir, Sarfaba. Se nota que te gusta gritar. Esta noche gritarás como si me hubiese un mañana. Grimm la metía como 20 veces por minuto. ¿Qué? ¿Soy un abuelo? ¡Por Dios! O sea, les pido que calculen un segundo. En un minuto hay 60 segundos. Me está diciendo que se la metía 20 veces por minuto. Entonces se la metía una vez cada 3 segundos. ¿Quieren saber qué es más o menos eso? Esa es más o menos así. Y. 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 Sería más o menos una cosa así. Yo sé. Tengo un poco más de movilidad de eso. No sé. Tan. Tanto. Pero. Un poco más que eso seguro, vieja. Ok. Sigamos. Cuando quitó su pene. Yo se lo agarré y dije. Grimm, basta. Me haces mal. Joder. Grimm. Me gusta como me la agarras. Yo. Oh. Grimm, para. Grimm me la metió y sentía un líquido dentro de mí. Creo que es. Yo. Grimm. No te corras adentro. No, pervertido. Grimm. Grimm me besó. Grimm. No hagas fuerza. Beso con lengua. Carita de Pac-Man retrasado. Yo hago esa cara cuando estoy en pedo y cuando me beso con lengua. Qué bajón. Yo. Solo por esta vez me dejaré besar. Grimm me besó y me la metió de vuelta. Yo. Te dije que no. Grimm, para. Ah, ah, ah. Me acababa de venir. O sea, tampoco soy Superman amiga. Cinco minutos. Dame la concha de la hora. O sea, si te venís no. Eso del anime que tenís siete litros y que tenés parada el toque. Es mentira, chicos. Yo lamento decírselos. La mañana siguiente. 7 a.m. Grimm despertó. Ah. Ah. Grimm. ¿Qué pasó? Agarré a los hombres de Grimm y los agüía diciéndole. Grimm, ¿por qué me violaste? ¿Por qué? Eres un pervertido. Grimm. ¿Qué? No me acuerdo de violarte. Además, mi novio es Kitty-chan. Yo. Tú. Me violaste. Me llenaste de semen, Grimm. Me tranquilicé y solté los hombros de Grimm. Yo. ¿Me ardió? ¿Sabías? Grimm se rió y dijo. Ja, ja, ja. Grimm me besó en el cachete y me dijo. Que Kitty no sepa de esto. Ok, sos perturbado. Que Kitty no sepa de esto. Me violaste, Grimm. Debes saberlo. Grimm. Me dejará de hablar, carita de gatito. ¿Entiendes? Grimm se levantó y se fue a la puerta. Pero lo abracé y dije. No te vayas. Y Kitty tiene que saberlo. Grimm. ¡No le digas nada! Grimm se fue a su casa. Yo. ¡Espera! ¿Lo deberemos hacer? Grimm. Grimm. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esto fue fantástico. Muy bien, chicos. Eso fue el fanfic de Grimm. Le doy un abrazo muy grande a Micaela por haberlo escrito. La verdad que me encantó. Me cae de risa. Espero no violar a nadie en toda mi vida. Es algo espantoso. No creo que sea tan divertido como eso. Ok, eso fue todo por hoy. No sé cómo cerrar un video como este, para ser sinceros. Así que vamos a cortar acá simplemente. Si te gustó, dale un bitch slap. De ese like en la cara. Suscríbete. Y forma parte hoy del Grimm Team. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!